¡Nuevo vídeo en el canal, chicos! ¡Te dices ahora para arriba! ¡Te dices, a derecha, a derecha! ¡Sí! 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 ¡Aquí viene un play! ¡En un nuevo game play! ¡De Baila! ¡Y estamos aquí porque hemos venido! ¡Con todos los compas! ¡Que me dejéis espacio! Bueno, chicos, hoy estamos en el LuckyVlog con Timba, con Flex y con Víctor. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Hola, Riu! ¡Farto tiempo! ¡Cuánto tiempo, compas! ¡Estáis bien! ¡Un buen vídeo con los compas! Tenéis que elegir un camino cada uno. Yo le digo el verde. ¡Con rosa! ¡No, la azul yo! ¡Yo soy azul! ¿Quién es más azul aquí? ¡Yo! ¡Eh! ¡Flex, Flex! A mi Timba déjalo, ¿eh? ¿Aquí dice Timba que va? ¡Riumba! ¡Volvaki! ¡Ahora, si es por eso, te dejo que me digas mi Timba. ¡Eh! ¡Tú! ¡Deja de romperme mi color! ¡Eh! ¡Te llevo un bloque, por lo menos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Pues, eh! ¡Se trata de lo siguiente! ¡Te rompemos, Luki, llegamos al final y nos matamos! ¿Os parece correcto? ¡Eh! ¡Que ha comenzado el Flex! ¡Corre! ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Utsu! ¡No! ¡La primera y mala! ¡Vale, vale! ¡Te cambia el sitio! ¡Te cambia el sitio! ¡Te cambia el sitio! ¡Te cambia el sitio! ¡Oh, Dios! ¡Mirad las cosas que me están tocando, Riu! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te cambia el sitio! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡En serio! ¡Mira lo que le ha tocado a Flex ya nada más empezar! ¡Tío! ¡Qué suerte! ¡De los grandes, grandes, eh! ¡Eh, Riu! ¡No te escapes, Riu! ¡Que yo no me escapo! ¡Eh! ¡Me píste! ¡Me tío, ¿qué? ¡No, hombre! ¡Yo soy yo! ¡Soy yo! ¡No han salido pollos! ¡No! ¡No! ¡Tu prima la coja, eh! ¡Yo me voy, yo me voy, timba! ¡No! ¡No! ¡No me voy! 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 ¡No me dispares, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puido, cuidado! ¡No! 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 ¡No, porque eso me pasa por mala gente! ¡¿Qué pasa, chicos?! ¡Teliza para arriba, ti! ¡Qué pesado con el de Liza! ¡No! ¡No! ¡Estoy acabado! ¡Estoy acabado! ¡Por favor! ¡Timba! 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 ¡Riu! ¡Timba, te puedo salvar la vida! ¡Timba! ¡Yo también me salgo la vida yo solo, tepeándome a Timba! ¡Timba, Riu! No Alguien tiene comida eso si yo tengo Pero tío que no dura nada ¡Corran chicos! Deja de matarme ya por dios Deja de matarme Me caí de dejar en paz Calicinos Vale mira esto ¿Cómo nos vamos de aquí? ¿Cómo nos vamos de aquí? Venid rápido Voy voy ¿Dónde está? Por fin Si pero por ahí no se puede ir Tonto Que por ahí no es Tonto por ahí no es No tenéis ni idea Es por aquí Es por arriba ¿En serio? ¿Qué? Es por aquí tonto Por abajo hay LuckyVlog Es por abajo Se sube con el ascensor Hay un ascensor Que si mira lo que hay aquí Es que hay ¡Era una trampa! ¡Aaah! ¡Venga vamos! ¡Torriquilla! ¡Torriquilla! ¡Dale! ¡Dale! ¡He ganado! ¿Qué dices? ¡Me he ido! ¡Me he ido otro lado! ¡Vale! ¡No me he ido otro lado! ¡No me he ido otro lado! Pero si no te hice nada ¿De qué vas tú? Aparte de rapero hace mismo Oye pero me habéis tirado algo El maldito El maldito flexente que no para ¡Toma! ¡Timba! ¿Dónde estás? ¡Timba! ¡En el Nether! ¡En el Nether! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Me siento solo! ¡Está lloviendo! ¡Vamos en el Nether! ¡Timba! ¡El Nether! ¡Tengo el arco de los héroes! ¡Pero no tengo flechas! ¡Tampoco tengo flechas! ¡Pues vete a tu sitio pesado! ¡Que eres muy pesado! ¡Cuidado! 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 ¡Loco liao! ¿Quién ha sido? ¿Qué ha sido yo? ¡Madre mía! Lo que ha sido liado con el Nether ¿Qué hacéis con vuestras vidas? ¡Voy a ganar! ¡Ah mira si hay bloques por el suelo! Podemos hacer un puente ¡No! ¡Me ha apucado la lava! ¡Oh! ¡Unas botas! ¡Unas botas de diamantito! ¡Una botas de diamantito! ¿Y yo por que soy invisible? ¡Hola! ¡Se tiene una poción de invisibilidad! ¡Hala! ¡Es invisible! ¡No! ¡No! ¡No me he muerto! ¡Tengo intolerancia al fuego! ¡No! ¡Yo se me voy a morir! ¡Qué susto! ¡Me he librao! ¡Me he librao! ¿Cómo lo he hecho? ¡He saltado en el momento preciso! ¡Eh! ¡Como los dioses! ¡Como los dioses! ¡Ahora mira! ¡Ya tengo pantalones! ¡Yo también tengo! ¡Eh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Matar a ese! ¡Matar a ese! ¡¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ayuda, no te muaras! Alguien tiene...es decir yo...¿Tenéis armas algunos? Sí, pero no, me faltan flechas. ¿Tienes flechas? No. Y menos para ti. Creo que va a pasar algo aquí. ¡Noooo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Timba deja de poner… ¿Qué está pasando? Deja de poner TNT, Timba. Rompe, ese se me ha quedado un look y lo ha ido por romperlo. Venga, avanzamos, estoy llegando al final. ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Mira lo que me ha tocado! ¿Qué te ha tocado? ¡Mira! ¡Taca, taca! ¡Noooo! ¡Ya tiene el espadón! ¡El espadón como un camión! Corre. Oye, pero que yo no tengo arma, eh, para atacar ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que tiene muchos pichos! Oye, ¿alguien tiene una espada para dejarme? Eh, sí, mira, coge esta que me ha salido a mí. ¡No! 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 Toma ya, te lo mereces para abrir mi looky block. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Me he salvado! ¡Hala, muere! ¡Se mamo! ¡Que haces! ¡A que juegos! ¡Que ha te abierto mis looky block! ¡Que ha te abierto mis looky block! ¡Me morí yo! ¡No más que me había hecho otra pelota! Vale, vale, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Timba, dame la espada, porfa! ¡Va más! ¡Está ahí en el suelo, mira! ¡Cójala! ¡Esperen, esperen! ¡Que va a pasar algo emocionante! ¡Qué va a pasar! El cub de madera decía que si encontraba algo me daban 100 diamantes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quiero verlo, quiero verlo! ¡No, no! ¡No! ¡Sí, muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡No! ¡Sobreviví! ¡No, sobreviví! ¡Mira, Rius, Rius! ¡Ah, te lo ha quitao, Víctor! ¡Te lo ha quitado! ¡La espada buena! ¿Qué? ¡Mi espada, ladrón! Ah, vale, vale. ¡Ulo! ¿Lol? A no, pues a mí me gusta esta espada, me gusta lo de madera. Vamos a pelear, vamos a pelear con la de madera, vamos. Vamos, vamos de aquí, que me da mucho miedo al infierno. Corre, corre, corre. Me da mucho miedo al infierno. ¿Alguien tiene flechas? ¡Ahora! Oye, esa es la arena, es la arena para pelear ahora. Eh, Timba, Tim, Timba, please. Eh, flex, Timba, flex. Venga. ¿Quieres que me cargue a uno de un... Sí, quiero que me... ¡Cuidao, cuidao! ¡Mata a Fleck, mata a Fleck, mata a Fleck! ¡Mata a Fleck, mata a Fleck, mata a Fleck! ¡No vale, voy, voy, voy! ¡No vale! ¡Eh! ¡Cuidao, cuidado! Que viene aquí, Timba. ¡A por Flex, a por Flex, a por Flex! ¡Toma! ¡La espada de madera, la espada de madera, la espada de madera es prodigiosa! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Me ha matado, Ryo! ¡Me están deslizando para arriba! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Hay más... ¡Hay más tesita para abajo de esto! ¡Uy, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ríos. Dime. ¿Tú no has muerto? ¡Yo no he muerto! ¡He ganado con la espada de madera! ¡Es que como no has muerto, pues digo, no te vas a quedar con las ganas! ¡Hasta luego! ¡Hola, tío! ¡No, hombre! ¡Te pases conmigo! ¡Bien, Simba! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho, Simba! ¡Hombre! ¡Mala gente! ¡Eh! 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 ¡Me están quemando! ¡Hola! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Se cayó por mi! ¡Despide ya! ¡Despide ya! ¡Despide ya! ¡Despide ya! Como en iPhone Y podéis verme en directo todos los días Simplemente entráis en la aplicación y buscáis Reusplay Y ya está Así que nada, chicos Nos vemos todas las noches, ya sabéis Aquí en Nonolife ¡Chao, chao! ¡Adiós!